Semifinal de juveniles en el femenino estudiantil porteño se medía contra Padilla y atención porque faltaban 8 minutos y ahí tenía este penal Padilla, va a llegar la ejecución de mesa y la respuesta de Cande Bustamante Claro, Cande no es arquera, fue al arco, evitó el gol de Padilla y encima después Porteño se puso en ventaja gracias a Sofía Fioca y la alegría era toda para las chicas de Miguel Tapia las dirigidas por el campeón del mundo, Porteño, estudiantil porteño le ganaba 1 a 0 a Padilla iba a tener una chance más en el final del partido, no podía ampliar la ventaja pero sí, se clasificaba a la final, ganó Porteño y es finalista Hay que entenderlo, hay veces que hay que correr, hay que transpirar, hay veces que no nos va a tomar entrar perdón, perdón por las que no pudieran dudar, pero ya de todo, en algún momento todas aportamos talento a la gente ¿sabes? Yo iré al compito para la gente Muy bien, lo que hicieron Más alto, chico, salto ¡Más alto, chico, salto! ¡Más alto, chico, salto! ¡Más alto, chico! 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 Bueno, fue un camino largo, la guía se nos complicó La vuelta también fue complicada y pudimos ganar los partidos, coger todo y por algo llegamos hasta acá Concentradas, siempre enfocadas en el partido, nunca poniendo la cabeza Los de afuera son de palo, siempre concentrándose en nosotras, teniendo fe en nosotras, la que se equivoca, somos todas arriba Ya la final, vamos a prepararnos de nuevo, para nosotras todas somos una final, la semifinal también fue una final para nosotras Y pues seguir preparando la Eck en la próxima calor Hmm